Estimables amigos de esta red social de Emisoras Unidas de Guatemala, quiero comentarles que me encuentro justo al frente de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Es precisamente el recinto que ustedes pueden apreciar allá al fondo. Estamos justo en la entrada principal donde dice Esquipulas y una gran cantidad de personas pues se ha acercado, tomando en consideración que ha habido un tanto de restricciones para llegar al pie del Cristo Negro, pues las personas han venido a colocar a este sector sus veladoras, sus peticiones, sus ofrendas, en fin. Es una gran cantidad de personas que se encuentran acá desde las afueras de la Basílica del Cristo Negro. Ustedes pueden apreciar, estimables amigos, que pese a la pandemia, allá se pueden apreciar las grandes cantidades de personas, algunas guardando las medidas respectivas como el uso de la mascarilla, otras no. Sin embargo, pues acá estamos con la única finalidad, estimables amigos, de llevarles a ustedes esta información desde la capital centroamericana de la fe. Reitero, estamos acá en el sector de la doble vía, como es conocida, acá en Esquipulas, lugar donde estamos apreciando a gran cantidad de personas precisamente del occidente que han venido a celebrar este día sumamente significativo, como lo constituye el Día del Cristo Negro de Esquipulas. Precisamente el día de que desde aquella ermita fue trasladada la imagen del Cristo Negro a esta Basílica hace 263 años. Desde la ciudad de Esquipulas, entonces, estimables amigos, un saludo muy especial para todos nuestros estimables amigos de Emisoras Unidas de Guatemala. Primera en Noticias, Primera en Deportes.